Callito Cantor Todas las mañanas cantas, y cantas kiki Ay gallito me le digo, no me molestes aquí Pues tengo que trabajar, y no me dejas dormir Ay gallito me le digo, no me molestes aquí Pues tengo que trabajar, y no me dejas dormir ¡Vámonos a la molienda! ¡Vámonos a la molestad! Callo gallito le digo, que yo te voy a casar Con una linda gallina, para llevarte a gastar Callito ya te casé, ahora sabes lo que haces Ya tienes tu compañera, para que hagas más corajes Ay gallito me le digo, no me molestes aquí Pues tengo que trabajar, y no me dejas dormir Ay gallito me le digo, no me molestes aquí Pues tengo que trabajar, y no me dejas dormir Mándale chiquilla cariñosa De puro sabor Muevele El ritmo y el sabor a su lado Muevele 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 La rolled ¡Muevele Vete La ¡Muevele La Martínez La Cortá La Martínez Muevele Muevele La La Lupá El Sنا Lisón ¡Suscríbete al canal!